Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca Lamborghini entrega a la policía italiana, o sea la policía distato italiana por primera vez un equipado SUV Urus y bueno, como sabemos está preparado exclusivamente para el transporte de órganos y para servicios especiales y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos en el año 2004 empezó hace ya casi 20 años la exitosa colaboración de Lamborghini y la policía distato italiana y al parecer tuvo grandes frutos para ambos por lo que la marca automotriz de Santa Gata Bolognese decidió entregar un Urus Perfomante que va a entrar en servicio el año siguiente a 2024 y bueno, como sabemos la entrega de este coche fue mediante una ceremonia donde contó con distintas autoridades como el mismísimo presidente y director general de la marca Lamborghini, Stefan Winkelmann el cual entregó las llaves al ministro del interior Mateo Piantedosi en presencia del jefe de policía Vittorio Pisani y bueno, como sabemos el Urus Perfomante es el sexto coche que entra en la flota de la policía de carreteras el SUV se une al huracán LP614 y se va a utilizar con propósito de servicio especial incluido el transporte médico urgente de órganos y plasma y bueno, es un gran placer continuar con nuestra cooperación de 20 años con la policía estatal italiana eso es lo que asegura Wilkelmann y bueno, saber que nuestros vehículos se utilizan para tareas públicas y sobre todo para operaciones cruciales para salvar vidas humanas solo puede enorgullecernos a mí y a toda la empresa estas iniciativas que nos brindan una gran satisfacción demuestran nuestros estrechos vínculos innatos con Italia bueno, como sabemos este Urus Perfomante fue equipado por técnicos de la marca Lamborghini o sea en su cuartel general en Santa Gata Bolognese en su parte exterior se ve la combinación del clásico color azul de la policía Distato con bandas tricolores en los umbrales y cinturón de seguridad y bueno, en su techo se instaló una torreta de luces LED azules de 360 grados con una sirena eléctrica con dos tonos y bueno, en su sección interior se equipó con múltiples elementos indispensables para el servicio de seguridad pública tales como una caja de armas flintadas pantalla de mensajes abatible compartimento especial en el maletero para guardar equipos de servicio y un defibrilador para primeros auxilios y bueno, el detalle más importante es el refrigerador portátil para el transporte de órganos que posee una pantalla y un registrador de datos para el seguimiento continuo de la temperatura interna y bueno, debajo de su capó se esconde un profulsor tipo V8 biturbo que tiene como potencia nada menos que 666 caballos y como par máximo tiene 850 nm lo que permite que tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora a 3.3 segundos y como velocidad máxima tenga 306 km por hora y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao el